Bueno, primero destacar 48 clubes Moreno participando en este campeonato de Vita donde la municipalidad le está poniendo casi todos los recursos para que los chicos puedan tener la actividad y la contención deportiva correspondiente desde micro, trofeos, referí, el portal saludable para hacer todos los controles de cada uno de los chicos para que estén con certificada actitud física para poder hacer el deporte, el trabajo social que se viene haciendo la regularización de los predios, el acompañamiento de cada uno de la comisión directiva que por ahí no tenía todo al día y la municipalidad de Moreno se puso para poder hacer que esas decisiones estén al día y poder empezar a transmitir algunas otras políticas como por ejemplo la regularización dominial y un montón de situaciones que van haciendo que estos clubes crezcan porque nuestra voluntad es que estos clubes dejen de ser clubes de fútbol y pasan a ser clubes sociales donde toda la familia pueda participar en estos clubes entonces bueno, con el aporte que hace la municipalidad más los ahorros que están haciendo los clubes los clubes empiezan a crecer, ya empezaron a poner alambrado, baño, cocina, pelotas, indumentaria para dar los chicos la verdad que el crecimiento que han tenido los clubes en estos dos años es mucho entonces nosotros lo que queríamos hacer es dejar esto que sea una política pública y que deje que sea una política partidaria para que después sea una política pública ¿Se puede dar a conocer algunos detalles de la ordenanza? La ordenanza se leyó, se creó un consejo de disciplina, una asamblea donde participan dos integrantes de cada club y ellos van a designar la comisión directiva de la creación del programa que van a ser 11 personas designadas por esa misma asamblea donde va a haber un representante municipal que va a ser el que coordine la asamblea el que preside la asamblea y van a trabajar en conjunto, ya con reglamentos internos en cada uno de los clubes con un código de disciplina marcado en el torneo la verdad que tiene un montón de cosas que hace que avance y con situaciones que nos van haciendo poniendo a lo que viene nosotros con esto ponemos mojón para poder seguir creciendo Más allá de quien sea el próximo intendente, de eso también se habló institucionalizarlo No, la verdad que cuando uno habla que sea política de Estado está diciendo esto, no venga el intendente que venga que tenga la responsabilidad de generar el ámbito para que nuestros chicos puedan seguir formándose deportivamente que le agrega muchos valores si uno lo ve desde chico, te forma la escuela, te forman los padres pero también te forman los entornos y donde uno participa entonces eso hace que uno tenga muchos valores y pueda crecer en la sociedad bueno, nosotros buscamos eso Concejal, ¿cómo se puede definir este tiempo de transición que está viviendo y concretamente en el Consejo Deliberante que es su área? Nosotros seguimos con el mismo funcionamiento que veníamos seguimos trabajando igual después hay torpezas que se escucha por todos lados pero después, por ejemplo, como hoy no viene la sesión y después no participa entonces, no, bueno, qué sé yo es toda la responsabilidad de defender las instituciones siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!